Buenas noches. Con el permiso de la misa directiva, compañeros diputados y diputadas, a los que nos siguen a través de las redes sociales y a los que nos acompañan el día de hoy. La iniciativa en estudio tiene como finalidad promover el respeto de los derechos humanos, con base en el impulso de la cultura de la legalidad para lograr el mejor desempeño de las instituciones, como condición para lograr generar el bienestar de todos y todas los ciudadanos del Estado. De acuerdo a la iniciativa, se pretende promover que el respeto hacia los derechos humanos sea efectivo. En la medida en que los quintanarroenses los conozcan y promuevan, establece la propuesta que sólo de esta forma las personas podrán acceder a la plenitud del desarrollo humano, aunque para ello sea necesario adquirir una responsabilidad compartida entre los distintos órdenes de gobierno. Con la final de reforzar la conmemoración que se pretende en el año 2019, se propone la incorporación de un calendario de actividades que tendrán como finalidad la realización de diversas actividades encaminadas al fortalecimiento de acciones en materia de respeto a los derechos humanos. En ese tenor, para esta comisión dictaminadora, la reforma constitucional en materia de derechos humanos efectuada en el año 2011 representa la progresividad en la vida jurídica de nuestro país, debido a que en dicha reforma se reconocen a nivel constitucional los derechos humanos de las personas y desde luego se preven garantías amplias para alcanzar su efectiva protección. Por eso hoy corresponde a la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado poner un granito de arena en la difusión de los derechos humanos, declarando que el año 2019 sea un año dedicado a la promoción de la importancia de los derechos humanos. Y en ese sentido, tomando como estandarte la iniciativa en estudio, se propone promover el respeto de los derechos humanos con base en el impulso de la cultura, de la legalidad, para lograr el mejor desempeño de las instituciones, como condición para lograr generar el bienestar de todos, de todas y de todos los ciudadanos del Estado. Con base en ello, se propone la aprobación en lo general de la iniciativa de mérito. Por lo antes expuesto, esta comisión dictaminadora se permite someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la siguiente minuta de decreto, por el que se declara 2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos. Primero, se declara en el Estado de Quintana Roo 2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos, con motivo de la conmemoración de la declaratoria en mención. La Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura tendrá a su cargo la realización de las siguientes actividades. Febrero, Conferencia sobre el Derecho a la Salud, Conferencia sobre la Libertad de Expresión y Derechos Humanos. Marzo, Conferencia sobre el Derecho a la Cero Discriminación, Conferencia sobre los Derechos de las Mujeres. Abril, Conferencia sobre la Concientización del Autismo, Conferencia sobre los Derechos de las Niñas y Niños. Mayo, Conferencia sobre los Derechos Humanos de la Familia. Junio, Conferencia sobre la Tortura y Protocolo de Estambul. Julio, Conferencia sobre la Prevención de la Trata de Personas. Agosto, Foro sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Conferencia sobre los Derechos de los Adultos Mayores. Septiembre, Conferencia sobre la Educación para la Paz. Octubre, Foro sobre los Derechos de la Mujer Rural. Noviembre, Foro sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diciembre, Conferencia sobre la Historia de los Derechos Humanos. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial de los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, así como de los órganos públicos autónomos del Estado, deberán contener el rubro o al calce la Leyenda 2019, Año del Respeto a los Derechos Humanos. Tercero, los Municipios del Estado, previo acuerdo de su respectivo Ayuntamiento, podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. Transitorio, Único, el presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año 2019 y concluirá su vigencia el día 31 de diciembre del mismo año. Previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Con base en lo expuesto, esta Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración del Alto Pleno Deliberativo el siguiente dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se declara 2018, 2019, perdón, Año del Respeto a los Derechos Humanos. Segundo, es de aprobarse en lo particular la modificación planteada a la iniciativa de mérito en los términos planteados en el cuerpo del presente dictamen. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 10 días del mes de diciembre del año 2018. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Es cuanto, diputado presidente. Con el permiso nuevamente de la mesa directiva, me gustaría dar un posicionamiento sobre este tema. Muy buenas noches nuevamente. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras, diputadas, público que hoy nos acompaña a esta sesión, así como a través de las redes sociales y a los medios de comunicación que se encuentran aquí. Hoy, como nunca, tiene gran relevancia la promoción y defensa de los derechos humanos. Es urgente mandar el mensaje a cada miembro de la sociedad quintanarruense que se va a garantizar su derecho a tener un entorno libre de violencia, a que tendrá todo lo necesario para una vida digna, así como el acceso a las mismas oportunidades de desarrollo. Y para ello, es necesario que cada funcionario de cada nivel de gobierno tenga presente que en Quintana Roo se privilegian los derechos humanos de sus ciudadanos. Esta iniciativa, dirigida a declarar 2019 como el año del respeto de los derechos humanos, tiene precisamente el objetivo de recordarnos que cada persona, sin importar su condición, color de piel, sexo, religión, ideas, tiene los mismos derechos que los demás. Y por tanto, deben ser respetados, tratados con dignidad y con completa tolerancia. Solo así, lograremos una prosperidad y paz constante para nuestro Estado. Creo que no podría haber mejor marco para la aprobación de esta iniciativa, que hacerlo justo en estas fechas, que se celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Declara el primer artículo de esa declaración. Y por eso, el esfuerzo de cada uno de nosotros debe estar enfocado a tratar de hacer estas palabras una realidad. Estoy segura de que con voluntad lograremos en cada dependencia, centros de educación, de salud, de atención ciudadana, cada hombre, mujer y niño tendrá acceso a una justicia igualitaria, igualdad de oportunidades y de dignidad sin discriminación. Institucionalmente, 2019, será nombrado como el Año de los Derechos Humanos. Pero se trata de un esfuerzo que seguro, que seguirá por los siguientes años hasta que por fin logremos la tan ansiada paz en nuestra sociedad sin discriminación, sin violencia, con respeto y tolerancia hacia los demás. Muchas gracias.